La vieja está aquí y llevo falta más. Estamos haciendo trampa. Te cogimos. Ya no hay ni pánica, ya está en ningún lado. No sé cuál es el límite después de esto. La capital de un país, tres días seguidos, completamente apagada. Querían un minuto y te apagaron. ¡Abuela! Y así es como nos entretenemos en apagón. Porque no hay de otras. A ver, me meto conmín. A ver si saco allá de suerte, coño. ¡Un uno! No tengo suerte, esto lo apagó. Oye, me quedé dando el apagón, echándonos a perder la comida. No tenemos azúcar. La vieja está que ya no aguanta más. Estoy cuatro por cuatro. Miren, en serio. Ahorita se llevaron el gaya, gracias a Dios lo trajeron. Pero mira, sin gas, sin corriente, sin agua. No sé qué más. Comunidad primitiva. Comunidad primitiva, estamos avanzando. Estamos avanzando. Ya le pusimos el pecho. Seis, Gaby. Seis, Gaby. ¡Uno! Dale, dale, a ver. Uno. Ven acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. No, no, si mi abuela... Mi abuela es aquí la... La capucera. No, 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 si otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tira de nuevo, cada vez que sacas un seis tiras de nuevo. Tres. 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 Tal vez de mi madre. Ay, mi madre. ¡Mata! Si. ¡Mata! De nuevo, dale. Dale. ¿Con uno mata a mamá? Tres. Tres. Dale, camina. Uno, dos, tres. Muy bien. Este es el anglozazo. Si saco uno, me como a mi madre. Oye, pero está loco por comerme, pero así no se puede. Espérate. A ver yo Cuatro y cinco Ahora yo, a ver ¡Sí! ¡Aleluya! Voy para allá, voy para allá Cinco Abuela casi te como, pero no, no soy tan mala Uno, dos, tres, cuatro Y aquí cinco, ahí No, no lo enseñé en la cámara Dale, Ali Dos Uno y dos No me estés comiendo Pero miren Mira, aquí no se mata ¡Guau! ¡Qué buen servicio, Mamuchi! ¡Gracias! ¡Aleluya, te compré! ¡Esto! ¡Qué riquera! Dale, Ava ¡No, tú! ¡Pedate, vamos a tomar! ¡Pero tira! ¡No, no, no! ¿No me toco a mí? ¿Por qué es la Dalia? ¡Aleluya, pero te cogí, la cogí! ¡No! Me confundí Así ¡Mmm! ¡Qué bueno está café! ¿Es el que compré ahora? Pero muy caro, mamá Dos mil y pico de peso, no No, no No, no, no ¿Para qué es la Dalia? ¿1100? ¿Llego a 500 miligramos? ¿250? ¿250, media libra? ¿Media libra? Te la metí en un sabrosa Y despírate para acá Uno, dos, tres, cuatro No, mi abuela tiene que tomar Y listo Te dijeron, mírate a Frank ¡Abuena! ¡La cogemos! ¡No! No, no Sí Que se viene para acá Para, sal Te cogimos Está quemada Te cogimos Mami, cala Mami, cala Contéame, vea, como Mami, cala Ali, conséntrate en ganas de no comerme a mí Oye, pero ¿será posible? Uno Vamos allá para el carajo ¿Cómo está? Uno Uno A ver yo Voy Tengo nueve, esa mía, para que te coman Eh, un seis Así me gusta, así me gusta Repetimos, guada Un seis Pero ahora se va a caminar seis ¡No! Ay, Dios, espérate ¡No, saca! Tres, cuatro, cinco Y seis Luego otra vez Pasa por aquí Y te cuerdas Aquí empiezas Esto es un chis Sí, esto es un ludo par chis Un cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Ay ¡Ay! ¡Uno, no! Ay, María, buena Tanto leo como una, buena Un tres Vamos, ahí va Vamos a sacarnos No, déjame proteger este número Uno, dos, tres ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mira ¡Ah, seis! ¡Tengo que entrar! ¡No se paga! No se paga ¡No se paga! ¡Y cuatro! ¡Todo, tres, cuatro! ¡Ay! Bueno, y el juego ha terminado Mi hermana ganadora en primer lugar Yo en segundo lugar Mi abuela en tercero Mi mamá y mi chiquitín se quedaron en cuarto Y ahora voy a aprovechar Antes que se haga de noche Para bañar a chiquitín Porque ya cuando se va la luz Entonces bañas una boca del ojo Y hay que estar gastando La poca batería del teléfono Con la linterna No hace falta una lamparita de Para la corriente O sea, de esas las varitas que son recargables O de esas que tienen pila, batería Que incluso son hasta mejores Porque uno le compra pila y se las pone y ya ¡Vamos, Ali, mi vida, para el baño! No es fácil, caballero Qué situación, de verdad Me parece mentira estar viviendo esta situación En pleno 2024 En fin, que esto es una vergüenza Nada, voy para el baño Dale, Tito, dale Hasta que el baño se ponga más oscuro Mi amor Dale, y ahorita ya oscurece Y esto es una boca de lobo Vamos a bañarme Dale, vamos Esto es otra cosa que pueden hacer Durante En medio de un apagón Entretenerse Colorear Mira qué lindo Ay, a mí me encanta Miren qué lindo Mi hermana colorea Ay, sí, qué lindo Y aquí, mira Este se entretiene Sí, sí, sí Coloreando y comiendo La mayor entretención De él durante el apagón Es comer Y yo pongo el bolsito En la mano Para ver qué le lleno Qué le echo Porque no hay nada que echar Ay, mía Te voy a enseñar una cosa A ver, qué va a enseñar A ver, qué va a enseñar A ver A ver Lo que él pinta Ah, lo que él pinta Ahí se cayó Mira, yo diciendo a mi abuela Que no hay clase Ni lunes, ni martes, ni miércoles Y dice mi abuela Estamos buenos Y dice mi abuela Y aprenderán algo Los muchachos Mira, mira, mira Ay, qué lindo Tienes que completarlo ¿Oíste? Y le estamos comiendo De comida Pan con refresco Pan con refresco Lo que estamos comiendo Pan con refresco Yo te estoy grabando Sí Y el pan Hice seis horas Para poderlo coger Ay, sí Mi abuela tuvo que hacer una cola Para poder el pan Oye Había una Mira, pero cola Hoy había Tremenda cola Muerta Muerta sin vida Llegué Familia Nada más tercer mundita Que hacer una cola Para comprar pan De hecho es un milagro Encontrar pan ahora mismo Y encontrar galletas Porque como Hay apagón No están trabajando Ya con Ni las panaderías Ni nada de mami No, nada Nada No hay nada Y de no hay De harina No hay nada No hay nada Bueno, Pala Nosotros tenemos harina Aquí en la casa Si no inventamos un poco De, ¿cómo se llama esto? De tacos De eso Con agua y harina Inventamos una tortillita De harina Algo así Sí, sí En caso ya de emergencia De que esta situación Se sigue extendiendo Porque ya hoy es el tercer día Y ya hoy realmente Ya no hay ni pánica Ya está en ningún lado Así que bueno Se sigue extendiendo la situación No sé qué vamos a comer No sé Pero bueno Hay que coger la Hakuna Matata Como dice Ali A ver Ali ¿Cómo dice la canción De Hakuna Matata? Sin preocuparse Así Pero otra vez Es como Hay que vivir A vivir Así Yo ya aprendí Hakuna Matata ¡Eh! ¡Eh! Y yo Voy a comer Galletitas Que aparecieron Guardadas Con Dulce ¿Cómo se llama? Leche condensada Que ya se me ha olvidado De no comerla Yo dije Mira ¿Qué carajo? Compró la leche condensada Y la hervimos Y aquí estamos comiendo Aquí en La Habana La leche condensada Hervida A la lata Se le dice Fanguito ¿No? Es como lo dice Un fanguito Que es el nombre más rato Un fanguito Pero bueno Estamos comiendo Galletas con fanguito Se le dice Leche condensada Hervida Claro Lo más lógico Es la lata de leche condensada Que tú la hierves Más o menos Durante 45 minutos Mami No haya presión Más o menos Durante 45 minutos Y aquí sale Vamos a enseñarla Para que vean Cómo es Así es como viene quedando Es que no hay ni luz Ya para que vean bien Mira Así es como va quedando Es riquísima Es verdad que se ve Como un fanguito Pero caballeros Vamos a estar aquí Fanguito El fango Es la tierra Con el agua ¿Cómo le voy a poner El saldo Es tan rico Fanguito Cosas que no entiendo Familias si se quieren unir A la comunidad de miembros Y estar un poquitico más cerca Incluso de mí De mi día a día Pues están más que bienvenidos A formar parte De los miembros del canal Y eso que le anunciaron A los miembros del canal Que iba a ser un en vivo Y bueno Tres segundos después Literal se fue la corriente Le tuve que poner Olvídenlo Olvídenlo Están jugando Con nuestros sentimientos Y nuestras emociones No dio tiempo a nada No dio tiempo a cargar el teléfono A cargar el powerbank Nada De hecho ahora mismo Tengo Yo les voy a decir ahora Tengo Ay no Estoy bajando el brillo Tengo 35% De batería Familia Así que no sé si Ay subí mucho el brillo Espérate Ay que hice Que hice Desajusté un poco esto Pues si familia Vamos a ver Cuanto más puedo grabar Esta vivencia Del tercer día De apagón en Cuba Sin palabras Ay amigos Y así está luciendo La Habana de noche Es todo Una boca de lobo Quité el flash Para que vieran Muchísimo mejor Cómo se ve todo O sea Es literal Una boca de lobo Miren esto Amigos Miren esa oscuridad O sea Es la nada Sin embargo Allá al final Al final Como ustedes ven La sola hotelera La sola hotelera Sí tiene electricidad Obviamente Pero bueno Familia A mí me parece mentira Estar viviendo Esta situación O sea Creo que nunca había vivido Aquí en Cuba Esta situación De estar Tres noches seguidas En apagón Jamás Porque yo me fui Para Baren Cuando tenía 21 años Y como saben Tuve que regresar Por problemas personales Ay que aire más rico Que aire más rico Bueno me quedo con esta parte De haber subido la placa Con el aire tan rico que es Y bueno como les decía Como ustedes saben Es la primera vez para mí Que estoy enfrentándome A esta situación De estar como boca de lobo Es un apagón Yo no puedo querer Que no haya corriente En todo el país Es increíble Ver las imágenes Del mapa de Cuba Desde las alturas Satelital Y ver toda una Cuba Apagada Solamente se ven Lucecitas en todo Lo que es varadero Y en algún que otro Puntico de Cuba Pero en general La isla entera de Cuba Se ve a oscuras Apagadas Increíble Yo no sé Dónde vamos a llevar No sé cuál es el límite Después de esto Por eso mis amores Aquí lo que hay que hacer Es proyectarse De alguna forma Para irse de Este país Este sistema Que nos ha demostrado Durante 65 años Que no va a mejorar Y quedamos cada vez De mal en peor O sea La capital de un país Tres días seguidos Completamente Apagada Eso se presta Para delincuentes Eso se presta Para muchas cosas Malas Hay que estar tranquilos En la casa Yo me he pasado Ya tres días Que no he podido trabajar Es dinero Que no estoy ganando Para la comida De la semana En fin Estoy Estoy fundida Caballero Estoy fundida De verdad Tratando de sacar Lo más positivo Que llevo dentro Pero créanme Que me es difícil Esto es un reto Para mí Bastante grande Bastante grande Estar a oscuras Ahora mismo En la placa De mi casa Me quedo Con lo positivo Del aire Y del cielo Más nada Yo no tengo palabras Bueno amigos Nosotros si la pasamos bien Aunque sea en apagón Bueno estamos haciendo Aquí el intento De una velita casera A base de algodón Y aceite ¿Cómo se llama mamá? Una chismosa Lo dicen popularmente Una chismosa Entonces para encender Ese algodoncito Estamos intentando Con un palito de madera A ver si se prende Pero no se quiere prender Lo que pasa Es que el palito Se prende muy rápido Se enciende muy rápido Y no acaba de encender El algodoncito Oye pero ¿Por qué no enciende hoy mamá? Si ayer encendía bien Mira mira Ay creo que ya encendió Mami Parece que sí Y eso bueno Eso más o menos dura Una hora Una hora y media Lo que pasa es que Traga mucho aceite Y bueno También como ustedes saben El aceite es ahora en Cuba No se puede estar gastando De madre Ay caballero ¿Quién se iba a imaginar Que íbamos a estar así En pleno 2024? Ay cuida mamá Entonces ahora que tú Le echamos aceite Algo tan sencillo Como algodón Y aceite Amigos Vamos a ver Vamos a poner esto Para allá Para el pasillo Para que alumbre El pasillo de la casa ¿Dónde lo pongo? En el piso Para que no No lo pongo Allá arriba En la cosita No Ahora pongo en el piso A ver Eso se va a poner aquí Mira Ya Ya porque por lo menos Alumbra un poquito Ahí en el pasillo De la casa Amigos Así se ve No es fácil Qué situación Así Porque si no ¿Qué pasa? ¿Qué se tina en la pared? Se tina en la pared Ay caballero Cómo uno tiene que inventar Siendo cubano Este es el país Del invento Literalmente Te obligan a ser creativo Mi amor Amigos Son casi las 4 de la mañana No hemos dormido Prácticamente nada Con el calor Del apagón Miren la hora ¿Qué hora hay? 3 y 59 A esta hora poniendo A cargar rápido Los teléfonos Cargándolo Todo 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 Porque no sabemos Cuando se la pueden Volver a llevar Pobrecita Mi mamá Salió ahora mismo Para Para la terraza A continuar lavando La ropa Porque Hoy antes De que se la llevaran Porque Hoy duró Que si acaso 20 minutos Ella aprovechó Rápido en esos 20 minutos Para lavar la ropa Y Y dejó la lavadora A la mitad ¿Sabes? Imagínate Con toda la ropa Adentro Y entonces Ahora Ahora va a seguir Poniendo a lavar La ropa No es fácil Amigos Qué situación Te aseguro Que esto te genera Una sensación De ansiedad Y de estrés Porque ahora Tú tienes que aprovechar Al máximo Estos minutos Que te ponen A la corriente O horas Y que no se sabe Realmente No se sabe Es desesperante De verdad Y para cómo Esto está lloviendo Por eso está llover Muy fácil Qué situación Mi mamá Está en la terraza Lavando todas Las ropitas Ahora sí Está en la terraza Está en la terraza Incendida Con mi mamá Lavando Hay que aprovechar Lo que Tú dejas la lavadora Y lavando Y de mañana Por las mañanitas Entonces cuando Nos levantemos Tendemos rápido La ropa Porque incluso Ahora no se puede Tender Porque empezó a llover No es fácil Amigos Qué situación Bueno Voy a Puse el aire Un ratito Enfriar el cuarto A ver si Por fin Descanso Algo Porque estoy Estoy muy cansada De verdad Estoy muy cansada Puse a cargar El power bank Todo Puse a cargar Todo Para usar El cable Del power bank Que es Entrada C Para cargar El tabla Y bueno Y bueno familia Gracias a Dios Gracias a Dios Ya tenemos corriente Desde que vieron Que la pusieron Como a las 4 de la mañana Y mi mamá de emergencia Se puso a lavar Pues bueno Hasta ahora Gracias a Dios Seguimos con corriente Aunque a pesar de todo Tengo esa sensación De que si se la llevan En cualquier momento Qué malo Qué malo Que te quede esa sensación Después de 3 días De total apagón Ha sido una locura Una incertidumbre enorme Ha sido muy triste Muy triste Familia Ver la Habana de noche O sea la Habana A oscuras completamente La cara de tristeza De la gente Por las calles El que todo el mundo Hablara de que se me va a echar A perder la poca comida Que tengo en el refrigerador Las personas que incluso No tenían gas Que no contaban Con gas de la calle Que cuentan con gas de balita Y muchos de ellos Actualmente todavía No tienen gas de balita Aquí nosotros Contamos gracias a Dios Con gas de la calle Pero lo ponían Y lo quitaban Ya actualmente Lo tenemos constante Hoy por las noches Que ponen el agua O sea hoy por las noches Que toca llegar el agua Porque aquí llega el agua Días alternos Entonces hoy por las noches Toca que pongan el agua Me imagino Dios mediante Que si ya hay corriente Ya no haya problemas Con que le pongan La bomba al agua Para que llegue Para todo el municipio Y ya pues sería Poner la turbina De nosotros de la casa Para que suba Para los tanques Así que bueno Ya me ven vestida Voy para Para el gimnasio Que gracias a Dios Ya abrió mi gimnasio Eso es un buen síntoma Una buena señal Parece que las cosas Ya se van a ir normalizando Así que eso me da Más calma Y más paz espiritual Familia Así que nada Espero que la situación Se normalice Y volvamos a nuestra Rutina de vida Normal En Cuba Nada Les mando un besote Enorme enorme Familia querida Como siempre les digo Que Dios Me los bendiga Siempre Un besote enorme Chao Gracias a Dios Gracias a Dios